Las publicaciones de tendencia izquierdista en Estados Unidos han comenzado a expresar críticas al príncipe Harry y Meghan Markle, a pesar de que anteriormente simpatizaban con su difícil situación. El príncipe Harry no se dio cuenta de que era el blanco de una broma durante su gira de medios después del lanzamiento de sus memorias. El duque de Sussex y su novia Meghan Markle están comenzando a perder la simpatía de los medios estadounidenses debido al constante recuento de su historia desde que renunció a sus deberes reales, afirmó la experta real Victoria Arviter. Ella le dijo a TalkTV, creo que los medios definitivamente han cambiado en las últimas semanas en términos de su cobertura de Harry y Meghan. Después de la entrevista de Oprah, hubo una gran cantidad de simpatía. Hicieron algunas acusaciones muy sorprendentes, particularmente sobre acusaciones raciales relacionadas con los medios. Punto. Creo que hubo una gran simpatía aquí por todo lo que pasaron. Pero creo que después de haber escuchado la historia tantas veces, los medios comenzaron a perder un poco la paciencia. Estoy hablando en términos generales aquí. No todos en los medios tuvieron esta reacción. Pero las publicaciones de tendencia izquierdista que anteriormente eran el equipo de Harry y Meghan sin importar lo que expresaron criticaron. Jimmy Kimmel fue tan lejos como para crear un libro ilustrado completo sobre Harry y sus partes congeladas. Eso fue increíble en términos de burla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.